Será en dos semanas cuando lleguen dos brigadas para restaurar las instalaciones del edificio de Telecom de la calle Miguel Alemán, anunció el gerente regional del organismo, Jorge Luis Bustamante Zazueta. Vamos a mejorar las instalaciones, no solamente de aquí la sucursal centro que está por la Miguel Alemán y Guerrero, aquí en Ciudad Obregón. Vamos a restaurar todas nuestras oficinas en el estado y lo vamos a hacer empezando por Cajema. El funcionario federal de la región noroeste, que abarca los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Las Dos Bajas, indicó que la rehabilitación del inmueble será ante el deterioro que presenta el edificio y se enfocará en su totalidad. Los baños, por ejemplo, las cuestiones de los enjarres, de las losas, de los techos, entonces las banquetas, los jardines, la imagen institucional del exterior. Explicó que el programa de mejora de las instalaciones se realizará con recursos del gasto corriente básico y en lo cual son apoyados por la oficina central. En el caso de Cajeme, serán 100 mil pesos en la primera etapa de una proyección de 250 mil pesos. Bustamante Zazueta mencionó que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, el servicio de Telecom se verá reforzado como un instrumento para abatir la brecha financiera entre las comunidades, por lo que la inclusión social es uno de sus planes. Asimismo, descartó que se presente un recorte de personal y por el contrario, se fortalecerá el equipo laboral en acuerdo unificado con el sindicato Telecom. Quiere decir esto que los empleados que tenemos en estas oficinas, al contrario, van a tener nuevas oportunidades en mejoramiento de sus niveles, que es lo que estamos haciendo ya en el estado de Sonora. En cuanto al robo del cableado, producto del vandalismo, y que había provocado que no se contara con el servicio de aire acondicionado en sus instalaciones, el funcionario dijo que el problema ya había sido resuelto, para lo cual se habían colocado dos equipos de seis toneladas de aire acondicionado. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.